Hola, soy Iraida Noriega, soy cantante, soy músico, compositora y productora y llevo dedicándole mi vida a la música. Mi cuna está en el jazz y sin embargo a lo largo de las décadas he sacado algo así como 21 discos en donde hay quizás discos más inclinados a lo jazzero, con fusiones en el folclor, en el funk, en la electrónica, con los loops, con la big band, con la orquestal, con la poesía hablada y con la experimentación. Y quiero invitarte este 19 de agosto de 2023 a compartir en el Teatro de la Ciudad una retrospectiva de música y canciones con un ensamble multi-instrumentista fabuloso y a través de las canciones platicar de lo que han sido la vivencia de estas décadas, de lo que hay que dejar ir y de lo que con toda la intención y amor del mundo pondremos a sembrar esa noche. ¡Te esperamos!